Gotas de Misericordia presenta El Evangelio de Hoy Al día siguiente Juan ve a Jesús venir hacia él y dice He ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, este es por quien yo dije Detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo Y yo no le conocía, pero he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado a Israel Y Juan dio testimonio diciendo He visto el Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo Aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo Y yo le he visto y doy testimonio de que este es el elegido de Dios Palabra del Señor Hoy, San Juan Bautista da testimonio sobre el bautismo de Jesús El Papa Francisco recordaba que el bautismo es el sacramento en el cual se funda nuestra fe misma Que nos injerta como miembros vivos en Cristo y en su iglesia Y agregaba, no es una formalidad, es un acto que toca en profundidad nuestra existencia Un niño bautizado o un niño no bautizado no es lo mismo No es el mismo una persona bautizada o una persona no bautizada Nosotros con el bautismo somos inmersos en esa fuente inagotable de vida que es la muerte de Jesús El más grande acto de amor de toda la historia Y gracias a este amor podemos vivir una vida nueva No ya en poder del mal, del pecado y de la muerte Sino en la comunión con Dios y con los hermanos Hemos escuchado los dos efectos principales del bautismo enseñados en el Catecismo de la Iglesia Católica Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Un efecto del bautismo es la purificación de los pecados Es decir, todos los pecados son perdonados El pecado original y todos los pecados personales Así como todas las penas del pecado Baja el Espíritu Bautiza con Espíritu Santo El bautismo nos hace una nueva creación Hijos adoptivos de Dios y partícipes de la naturaleza divina Miembros de Cristo Coherederos con Él y templo del Espíritu Santo La Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo Nos da la gracia santificante Que nos hace capaces de creer en Dios De esperar en Él y de amarlo De vivir y obrar bajo la moción del Espíritu Santo Mediante sus dones De crecer en el bien por medio de las virtudes morales Pidamos como nos exhorta el Papa Francisco Despertar la memoria de nuestro bautismo Vivir cada día nuestro bautismo Como realidad actual en nuestra existencia Ayúdame a llegar a más personas ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones Para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!